Y seguimos cantando hoy, mañana y siempre Porque yo soy el buen amante Eso Eremos a chiquilla de los labios rojos Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Con tu pelo suelto te ves tan hermosa Estoy enamorado, pero yo soy casado Y yo soy casado, pero no en mi casa Estoy soltero, cuando estoy en la calle Hoy te prometo, darte mi cariño Y si me aceptas, seré buen amante Yo soy casado, pero no en mi casa Estoy soltero, cuando estoy en la calle Hoy te prometo, darte mi cariño Y si me aceptas, seré buen amante Y ya lo sabes, Chodita El buen amante, ese soy yo Vamos José Díaz Esa puerta es esta La ley de la vida y del buen amante Tienes derecho, pero no eres culpable Si ellas me buscan, yo les doy mi cariño Así es mi destino, seré buen amante Yo soy casado, pero no en mi casa Estoy soltero, cuando estoy en la calle Hoy te prometo, darte mi cariño Y si me aceptas, seré buen amante Yo soy casado, pero no en mi casa Estoy soltero, cuando estoy en la calle Hoy te prometo, darte mi cariño Y si me aceptas, seré buen amante Soy casado, no en mi casa Y soy casado, no en mi casa Obediente y responsable Y cuando estoy en la calle Soy soltero, sin compromiso Quiero gozar de la vida Antes que venga la muerte Y a las chiquillas hermosas Ellas serán mis amantes Y soy casado, no en mi casa Obediente y responsable Y cuando estoy en la calle Soy soltero, sin compromiso Quiero gozar de la vida Antes que venga la muerte Y a las chiquillas hermosas Ellas serán mis amantes Y soy casado, no en mi casa Obediente y responsable Y cuando estoy en la calle Soy soltero, sin compromiso Quiero gozar de la vida Antes que venga la muerte Y a las chiquillas hermosas Ellas serán mis amantes Y soy casado, no en mi casa Obediente y responsable Y cuando estoy en la calle Soy soltero, sin compromiso Quiero gozar de la vida Antes que venga la muerte Y a las chiquillas hermosas Ellas serán mis amantes Papá Bullón Oye Chávez Vioblada Y tú también Guillermo Falca Para el restaurante El Mordisquito Luis Cotrina Ahí se come riquito Mujer 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 ¡Gracias!